... Decidí realizar el curso en la Cámara de Comercio... ...sobre todo por el temario, me parecía muy interesante, muy práctico... ...al fin y al cabo el marketing enviaba todo lo que conlleva a una empresa... ...a mejorar su red de ventas, desde lo que es el estudio de mercado... ...el inicio hasta la consecución del cliente... ...y lo que es más importante, la finalización del cliente... ...lo por conocimientos, es un máster de contrastada experiencia y formativa.